Número uno de resumoria. La dira de Dios no es nada al lado de la del gran Horacio Pagani. Si no quieren hacerlo enojar, vean este tape y tomen nota, por favor, señor Salgado. ¿Qué pasó? Hoy Gago demostró que Razzi tiene más grandeza que Boca, por lo menos a la hora de encarar el superclásico. Perdón, perdón. No me gusta cuando hace puchero. ¿Está por llorar? Siempre habla de lo mismo, te gusta. Aguanta, mirame, aguanta. Él habla mal de Boca y bien de River. Y vos hablas bien de Boca todo el tiempo. Él habla mal de Boca y bien de River. Yo tengo la valentía de decirle quién soy y vos lo ocultás. Toma, mate. Vos sos de Boca y no lo decís. Te voy a decir que te prohíbo esto. No sos de Boca, viejo, es grave que vos digas una cosa que yo no digo. ¿Qué va a armar un kilo? No, sos un periodista que sos barra brava. Sos hincha de Boca. ¡Las pelotas soy de Boca! Sos hincha de Boca. ¡Las pelotas soy de Boca! ¡Las pelotas soy de Boca! No te permito que quieras meterme a mí. Soy muy de Boca. Y yo en las jorocas soy de Boca. ¡No! Toma. Guardadilo. Segundo. Guardadilo, que además lo arreglamos en cualquier circunstancia. No, 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 no. Lo arreglamos en cualquier circunstancia. Se quiere ir a las manos Pagani. Tranquilo, Horacio. No quiero, Pagani es lo más. Da la vuelta, otro le da la vuelta. Horacio, diría que sos incontrolable como un huracán. Pero para que no te enojes, claro, Pagani no es de huracán ni de ningún equipo de fútbol. Te lo suplico, pero por favor, numeral, por favor, para yoga facial, que estemos siempre divinas como yo, con esta jeta sagrada que me ha dado mi madre y me la ha mejorado todo el mundo. Noticias, no, no soy cirujano. Noticias número dos en resumenio. Para dos, sí. Este chico se candidatea fuerte para el papelón del año. Vean lo que hizo en un restaurante. A ver, Tommy Salgado, dile, please. A ver. Siento algo muy fuerte por vos. ¡Bravo! Ahí está, otro boludo. ¡Bravo! Podemos ver justo el cuadro de cuando se le rompe el corazón. ¡Fílmame esto, Néstor! ¡Fuerte las manos y manda! ¡Es así! ¡Nos quedamos solos! Y sí. ¡No! Le dice que no. Los quedamos solos va perfecto, sí. ¿La piba le dice que no a él? Le dice que no. Ah, esos dos son un fraude, ¿eh? Esos fueron un restaurante de mi amigo de Julián en Cuchilla de la Noro, que se fueron sin pagar. ¿Ah, fueron ellos? ¡Ey, ey, 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 ey! Se quedaron solos, se rajaron, no pagaron el morfi. ¡Teloso, por favor, devolviendo! Pasando de vuelta a comer y pagando las dos facturas que deben. Noticia número tres en resumoria. Hoy por hoy se cancelan programas de teleartistas, pero es la primera vez que se cancela, ¿saben qué? ¿Sabés qué, piñata? ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible? Un gusto de helado, mi amor, ¿cómo puede ser? A ver, ¿qué pasó? Suspenden la venta de crema rusa por el conflicto bélico. La pregunta mía fue, ¿es joda? ¿Vos yo joda? Vinimos a Cacerato, estamos en Rafael Núñez y Roque Funes, histórica y coqueta de la heladería de Córdoba. ¿Qué no? ¿Qué dice? Disculpe las molestias, se encuentra suspendida momentáneamente la venta de sabor crema rusa. Muchas gracias. Hay pan, pan, hay vino, vino, sobre las cartas a la mesa. La verdad es una de las fotos más viralizadas desde ayer en Córdoba, este cartel en esta heladería. Ahora empezó la crema rusa, el helado me mata, el vodka ruso. En algunos lugares de Estados Unidos ya les agarró el ataque de Tikka y están sacando de los super todos las botellas de vodka. ¿Qué más? No, vodka ruso no, cualquier otro, americano sí, pero ruso no, de ninguna manera, mi amor. Bueno, menos mal que la guerra no estalló en diciembre, si no, más problemas, no sé por qué me sacaron el pronto.